Bienvenidos a mi casa, bienvenidos al Corral del Ideano. Emprender fue muy sencillo, porque tuvimos un sueño, imaginamos como el alumbramiento de un hijo, casi fue el Corral del Indiano, y a través de ese sueño, que hoy tiene 25 años, hemos obtenido la máxima felicidad. Si los profetas existiesen como los conocemos, como nos lo cuentan, yo sería bi-profeta, dos veces profeta, porque creo que, y sobre todo la pandemia o la pospandemia, nos lo ha aclarado aún más, porque nosotros cuando el cierre perimetral se hizo efectivo y la gente de fuera no podía venir, nosotros pensamos que el negocio no iba a funcionar, y la verdad que la respuesta del público asturiano siempre había sido muy notable, pero ahora la podemos trasladar a un sobresaliente alto, o sea que hemos sentido, no solamente hemos sentido ser profetas, sino que hemos sentido una carga de cariño de nuestros vecinos total. El objetivo principal e inicial de este negocio, tal como lo conocemos, era tener este Michelin, sino casi era irrealizable. Y después, una vez obtenida, se obtuvo en dos años, mantenerla es un ejercicio de naturalidad, nosotros no nos supone ni una carga extra, simplemente es el ejercicio, nosotros aquí tenemos una máxima, ¿no? Nuestra filosofía es, y la filosofía que intentamos inculcar al equipo, que intentamos inculcar a los proveedores, que intentamos incluso inculcar a nuestros clientes es ser un poquitín mejores que ayer, o sea nosotros competimos contra nosotros mismos, y entonces como hoy vamos a ser mejores que ayer, el restaurante es hoy mucho mejor que hace 22 años, increíble. Es una rueda, es un ejercicio muy natural. Yo soy como un niño, tengo 55 años, pero pienso como un niño, donde tengo que estar todo el día en actividad permanente, pero el equilibrio tiene que haber, ¿no? Porque es fundamental, o sea, esto es un sueño, pero un sueño que tiene que ser rentable, donde tienes siete empleados, donde tienes doscientos proveedores, y donde tienes que hacer una rentabilidad, pero si no, no sería un negocio. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio entre el cocinero, donde el cocinero tiene que estar siendo mejor cada día, o sea, poniéndote esa carga, ¿no? Esa carga de exigencia, pero el emprendedor, el empresario, tiene que estar ahí dando la cara, y el día uno cumpliendo con sus obligaciones pecunarias. Deberíamos de creer más en nosotros, porque deberíamos de creer más en nosotros y en nuestros productos en Asturias, porque no sabemos el valor capital, el valor capital de los productos que tenemos, ¿no? No sabemos que las mejores cortes de las vacas han nacido y se han criado en Asturias, que los mejores peces del Cantábrico son de nuestro litoral. El cocinero tiene una serie de tiendas de alimentación gourmet, muy avanzadas, ya te digo, tiene lata, embutido, tiene charcutería, frutería, entonces yo voy allí, cojo y vamos a poner un plato, ¿no? Por ejemplo, uno de los últimos, ¿no? Que es un pan de pita, donde hemos hecho un sándwich de pastrami con diferentes matices. Yo llegué a la tienda, es como cuando era niño iba a una tienda de juguetes, en la tienda de Ramón, en la tienda de Coaya, yo soy un niño grande, ¿no? Entonces, me chifla y yo busco las cosas que me gustaría comer a mí en mi casa. Yo, si queréis, os invito ahora, ¿eh?, para ver un poquitín, ¿eh?, cómo nos manipulamos en la cocina y para que veáis un poquitín la filosofía, ¿eh?, el rigor, la disciplina, la limpieza... Bueno, pues nada, este es el territorio, ¿eh?, el territorio de la realidad, el día a día, la actividad frenética, ¿no? Y bueno, os voy a enseñaros un poquitín, un poco lo que estamos haciendo. Raúl está haciendo un risolto, que en este caso es un risolto de tuétanos de ternera, ¿eh?, un risolto muy trabajado, con mucho sabor, ¿eh?, de tuétanos de ternera y lo va a coronar con un roast beef que hacemos al carbón, un horno de carbón. Venga, un poquitín más acá, está haciendo una masa de... una masa de... de croquetas, ¿eh?, de mi trabajada, está fijando el sabor de... de un jamón ibérico, con mucha intensidad. Y la chica está haciendo uno de los platos, de los últimos platos, que nos va a dar muchísimo... nos va a dar muchísimo... pienso que muchísimo reto, que es un... una presa ibérica, chili crack, porque le ponemos una salsa, que es una salsa del sudeste asiático, que lleva necora, lleva carabineros, lleva cangrejo de río... gesticulo porque son sabores, ¿eh?, el otro día me decía un cliente, dice, es el plato más extraño que comí, pero qué bien funciona todo en boca, ¿eh?, y lo aderezamos con una ensalada, que está aquí la chica, es una ensalada de sésamo tostado. Entonces, lo fundamental en todo esto es arriesgar, buscar polos muy opuestos, pero que funcionen. La Via en Roche, este es el último viaje, ¿no?, que es como un viaje... un viaje a la infancia, ¿no?, queríamos definir un recuerdo, queríamos jugar un poquitín con el sentimiento de la gente, y, bueno, esto además viene de inspiración en el método, un viaje con mi hija, que tocó una banda de músicos callejeros, que tocó la Vida en Goose, la Vida en Goose de Lipiaf, y automáticamente pensamos que había que homenajear a aquella familia, ¿no?, porque era increíble. Entonces, bueno, siempre jugamos en rosa, consiste... tenemos una ganache desestructurada de chocolate rubí, con una coloración rosa, con una coloración tal, que lo que queríamos era que todo fuese de color rosa, ¿no? Tenemos unos frutos rojos, unas bolas, unas bolas de frutos rojos que vienen líquidas por dentro. Nada, lo terminamos con el algodón de azúcar de feria, que lo hacemos con un azúcar de chicle, bueno, en la máquina de cotón, y bueno, recomendamos siempre comerlo con la mano el algodón, para que no se bloquee, y después ir disfrutando, pues eso con el flash, con la pantera rosa, con la manzanina de feria, vamos. Bueno, pues ya nada más que me queda saludar a los espectadores que estáis ahí del canal Prestoso. Para mí fue un placer compartir esta mañana con nuestras vivencias, con nuestra filosofía, con nuestro modo de entender la vida, y para cualquier cosa aquí estamos. ¡Gracias por ver el video!